¡Gracias! 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 Słuchajcie, na koniec naborzejstwa na pewno też miło będzie. kaikki z nas może im złożyć życzenia, z okazji tych P comparing Nowa Blocke o dziwo zgual�у się do mnie świadek, świadek tych wydarzeń o których mówiłem, 20 lat temu ten Crést i on dwa słowa tylko powie, że on tam był. No, o proszę podejdźまり amberuria co mówiłem 20 lat temu spotanicznie obronka się ochrzciła i on tam byl. Hola, soy Jesús y Jesús. Quiero decirles que el año pasado, yo soy un świadito de esta situación. En el año de la iglesia, en el Cierco de la Iglesia. Mejora, me lo he dicho, que realmente no se lo ha hecho, que es un poco. Mejora y los niños son muy bien. Hoy, no sé, hoy me voy a la iglesia de la Iglesia, o que yo voy a la iglesia, y me voy a la iglesia. Lo que se ajusta a la Roma y se cambió. La Tanka cuando se subió a la Sona, el Hacienda, la gente, todos los Romeros y los Besslice, los los que mencionaron. Así que estoy en la発ción del tiempo, que no había... era una decisión del Papa, que la Tanka cuando se subió, es una buena a la gente, todo lo ha bendito sea que la miación se apagó a la a la a la a la a la aleluya aplausos 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 esta noche cuando Jesús fue fundado en biblia el aquel al ver los llaman y se dice esto es lo que era buen tiempo y se Juan se dice eso lo que symbolise y el suerte, el suerte, el suerte, así como si el daño a la suerte, en las nuestras grachas. A veces nos dicen que es un desbavimiento es de dar, pero la verdadera es que Jesús le pagó no tan bien, no me pagó en tuyo, le pagó en tuyo, ¿verdad? Y le pagó en tuyo, 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 porque nosotros hemos podido y siempre cuando llegamos a la fe, le pagó en tuyo, ¿Dónde está? ladrón aquí , y dicen ya cómo, no, to de decir, bueno, de eso, o de eso para el Paddonos, o de eso, o de túnes una forma. ,, ,, ,, ,, Ahora educando un interior para que se viera aquí. En una medida Mentalidad. Margarita Cassandra. Si, 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 si. me, 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 que en el grado más de todo no me вспome. Apoytemos por esto. Cubes hay, y pude hacer eso. a la gente se puede hacer el chleb, pero también en la Biblia nos que nosotros podemos que se le ha hecho godísimo. Y aquí, digo, solo lo he dicho. Los que, los que nos llevaron a la democracia, tienen el chleb y lo que son godos. Están demasiado, porque Jesús se le ha hecho el grés. ¿Amen? Porque en la Biblia dice, que no se le ha hecho, no se le ha hecho de la Ciela País. Entonces, ¿qué es este Cielo País? estoy un poquito más ¿ pontos? ¿Sealtó la configuration de todo? Es el arras del reto. magra humano. ¿O lo soyですか, qué sé, quéijo, qué sé qué hacer? 영 ifo a no, jos me volvió. No me Vai, síwięte. Pero esto es verdadero, lo que hacen todo mundo. Los que son muy okuaban y se llama a los que son Jesús. Y los que son con la Día de la Ciencia, la colanilla, los que les venganos de la Iglesia. Y salen de la Iglesia y hacen sus hijos. Los que no me venganos, los que no me venganos, los que no 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 venganos. Y dice que los que no se resuelan los ciencias. Pańskiego. Són własny jejeje. A więc rozluzajmy. A ciało Pańskie to teraz te lomy, siostry, ci wszyscy, co uwierzyli i się ochrzcili, to jest ciało Pańskie. I co Biblia mówi? Będziesz miłował Boga i bliźniego swego jak? A nie tylko miłuje hostię, miłuje Jezusa, a bliźni mnie nie interesuje. Amen. Zapraszam teraz te osoby, co się ochrzciły, jesteście chodne, aby wziąć Jego ciało i pić Jego krew. Amen. Zapraszam wszystkich tych, którzy dali się ochścić.